En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, ¿estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. En aquel tiempo Jesús dice a los fariseos, Yo vado y vos me cercheréis, pero moriréis en vuestro pecado. Donde vado yo, vos no podáis venir. Dicevano allora los judíos, ¿vueles forse a uccidarse? Dicevano al momento que dice, ¿dónde vado yo, vos no podáis venir? Y dicevano a ellos, ¿voy siete de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, vos siete de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Yo he dicho que moriréis en vuestro pecado. Se infatti no creeréis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Le disseron allora, ¿tú quién eres? Jesús dice a ellos, ¿viste lo que yo les digo? Molte cosas he de decir de ustedes y a judiciar, pero el que me ha mandado es verdadero. Y las cosas que he escuchado de él le digo al mundo. No capieron que le hablaba a ellos del Padre. Dice allora a Jesús, ¿cuándo habréis alzado el Filio del hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que no hago nada de mí mismo, pero habéis hablado como el Padre me ha enseñado, el Padre me ha enseñado, el Padre me ha enseñado. Y conmigo, no me ha lasciado solo, porque hago siempre las cosas que le son gratis. A estas suyas palabras, muchos creyeron en Él. Parola del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí la lectura del Antiguo Testamento de los Números y el pasaje bíblico, el pasaje del Evangelio en armonía perfecta con la primera lectura. Nos ponemos a preguntar, ¿qué está el virus? Si Dios es bueno, ¿por qué hay virus? Si Dios existe, ¿por qué hay virus? Dice la gente. Si Dios existe, ¿por qué está el mal? Como si Dios creara el mal, como si Dios crea el virus. El mal no es algo que tenga existencia en sí mismo. El mal es una privación del bien debido, porque Dios no ha creado ningún mal de nada. El mal moral, que son los actos del hombre, son las consecuencias del mal físico, geográfico y del mundo entero. Tiene repercusión en el mundo entero, porque el hombre, al no realizar el bien previsto por Dios y previsto en la naturaleza, en la ley natural, crea un desorden no sólo en él, sino también en el entorno, en la naturaleza. Ahora, Dios no crea el mal. Una persona que no ve, más que ser un ciego, es un no vidente. Por eso decir la palabra no vidente es más preciso, es súper preciso, que decir ciego, que parece algo positivo, como que la ceguera existiera. No tiene existencia la ceguera. ¿Qué es? La privación de vista. Eso es la ceguera, la privación de vista, pero no existe. Si no tuviera la vista, no existiría la ceguera. Este libro no tiene ceguera y no podrá tener nunca, porque nunca tendrá vista. Entonces, la ceguera se puede dar porque hay vista, y cuando esa vista está privada de ella, le llamamos ceguera o no vidente. Entonces, Dios no crea el mal en el mundo. El mal viene como consecuencia de que el hombre no hace el bien debido. Hay privación de bien. Dios nos está probando en el bien. Y ahí vienen los problemas. Por eso, en la primera lectura, ¿cómo viene el pecado de los israelitas? Ellos se empezaban, claro, cuando uno abraza la vida espiritual, está muy generoso, le da todo a Dios, y luego le empieza a pedir. De a poquito se va acomodando, de a poquito va dejando la penitencia, la oración, y empieza a buscar sus comodidades, porque el hombre tiene una inclinación natural a la búsqueda de sí mismo, al egoísmo, porque es una tendencia que el pecado ha dejado en uno, como consecuencia. Entonces, los israelitas se iban para el Mar Rojo, y en el camino el pueblo se impacientó. ¡Wow! Nos impacientamos con Dios. Se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Podríamos pensar en el Papa, Dios y el Papa, la Iglesia, si quieren. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? Falta de fe, Dios mío. No tenemos pan ni agua y ya estamos hartos de esta miserable comida. Ah, quieres otra comida más exquisita, ¿eh? Ahí está tu concupiscencia, ahí está tu falta de bondad, estás buscándote a ti mismo, estás buscando delicias, tienes el pan, pero estás harto, hastiado del pan que tienes que comer, en lugar de agradecerle a Dios. ¿Qué pasó con este pecado? Como pasa con todos los pecados. Entonces envió Dios, no es que Dios creó, víboras venenosas y se las tiró, es consecuencia del pecado. Entonces envió contra el pueblo, permitió que se acercaran las serpientes, que los ángeles de la guarda de cada uno de ellos o el ángel de Israel cuidaba del pueblo. Solo suspenden esa acción. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos. Estaban exterminando como el coronavirus, el COVID-19. ¿Ustedes creen que ese virus está porque Dios lo creó? Lo hizo el hombre. El hombre hizo algo mal ahí, muy mal. Las cosas que vamos a saber del otro lado. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado, miren qué linda actitud, caigamos de rodillas, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor, te lo suplicamos. Santo Padre, Iglesia, Obispos, Sacerdotes, rueguen, nosotros todos laicos, roguemos, hagamos penitencia, hemos pecado contra el Señor. Porque Él te viene diciendo que está harto de ver cómo tú matas niños en el seno de las mamás, cómo matas a los viejitos, cómo dejas morir a los niños de hambre, etcétera, etcétera. Los secuestros, las extorsiones, los robos, las mentiras. Harto está el Señor gritando contra ti, pero tú no le escuchabas. Entonces envió Dios contra el, perdón, el pueblo acudió a Moisés, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce, igualita a todas las serpientes, pero si es de bronce no tiene veneno. Va a ser igual en su aspecto externo e interno, si quieren, no hay problema, pero no va a tener el veneno, esa es la característica. Entonces tú levantas una serpiente en lo alto, en un asta, simbolizando la cruz, bien alto, para que cuando un israelita sea mordido por una víbora venenosa, vaya uno corriendo, vaya corriendo, y va y mire a la víbora de bronce y sanará, y no morían. Iban, miraban y no morían. ¿Qué era esa serpiente de bronce? Igual a todas las serpientes venenosas sin el veneno. El veneno representa el pecado. Somos todos nosotros, somos serpientes venenosas. El único que no, el que se hizo una serpiente, es decir, el que se hizo hombre igual a nosotros en todo, menos el veneno del pecado, es Cristo. Y su madre santísima, que preparó la materia, el corazón y el alma de donde él iba a proceder, sin pecado también. Entonces esa serpiente puesta arriba, que es igual que toda la serpiente, pero sin el veneno, curaba a los israelitas. Fíjense que se pueden hacer imágenes. Es una imagen del futuro Mesías. ¿Y cómo sabemos que es una imagen del futuro Mesías? Porque acá Jesús lo dice. Dice Jesús. Y lo dice en otro Evangelio, acá en San Juan, pero también en los sinópticos. Dice, así como el Hijo del Hombre, perdón, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, para que todos aquellos que la vean no mueran, así el Hijo del Hombre será elevado en la cruz, para que todos aquellos que le vean alcancen la salvación, que le miren a Él. ¿Cómo me voy a sanar del coronavirus? Miremos a Cristo alzado en la cruz, que está levantado. Miremos a Cristo crucificado. Es decir, pongamos nuestro corazón ahí. Estamos en la cuaresma, ¿qué más queremos? Justo miren en la providencia de Dios, ha querido que justo este mal nos caiga en tiempo de gracia. Entonces, más que nunca tenemos que rezar, tenemos que abrazar el misterio pascual, vivirlo intensamente, más que nunca. No dejarlo, sino acudir ahí. Ese es el médico número uno, es Cristo. Ahora uno se enferma, inmediatamente suplica a un médico. Pero tenemos otro médico que sabe mucho más y que es el principal, porque las consecuencias no son naturales. Las consecuencias del coronavirus es de orden teológico. Hemos pecado contra ti. Cualquiera dirá que no es así. Esto es así. Siempre que hay un pecado, hay un castigo. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Siempre. Y si no os convertís, dice Jesús, todos perecerán de la misma manera, por no convertirse. Entonces, causa, efecto. Porque hemos escuchado por ahí que dicen, no, no tiene nada que ver. Nada que ver las cosas de Dios. El pecado está aislado de la realidad del mundo. Tú pecas y no pasa nada. No, mijito. Estamos, nosotros somos lo que debemos administrar la creación entera que está puesto en manos del hombre. ¿Cómo? Que nos va a afectar. Si todo esto es teológico, nuestra existencia es teológica, estamos hechos para Dios. No estamos hechos para el mundo ni para las causas segundas. Estamos hechos para la causa primera, para la suma verdad, el sumo bien, en el orden natural y en la vida eterna que nos espera. Si nosotros no entendemos así la realidad, no vamos a entender jamás ni la conexión entre pecado y castigo, ni siquiera vamos a entender que si yo hago un acto de amor y me arrepiento se pueden ir todos los males de la tierra. Todos. Todos. Si en la tierra viviera solo santos, imagínense. Y más todavía, los terremotos, las inundaciones, las pestes, las guerras, si todo es debido al pecado. Todo. Todo, todo, todo. El terremoto también. Aunque hay causas segundas, cierto, pero en el fondo están las causas primeras. La realidad última de todos los acontecimientos del mundo solo tiene una explicación teológica. Es lo que llama la teología de la historia, que supone una filosofía de la historia. No son actos sueltos, hay una conexión intrínseca, la teología de la historia. Sin Dios y sin Dios presente en el mundo, sin el pueblo elegido, sin Dios que ha creado todas las cosas y sin la redención, no entendemos nosotros la historia del mundo. Siempre hay que verlo desde el punto de vista teológico y filosófico. Desde el punto de vista de la razón iluminada por la fe. Y vamos a entender. Y aquí hay algo maravilloso en el Evangelio. Ustedes son de aquí abajo porque tienen el corazón puesto acá abajo en el mundo. Yo no soy del mundo. Mi corazón no está aquí. Eso es muy importante. Lo dijo el Papa Francisco la semana pasada. Que no tenemos que ser mundanos, sacar el corazón del mundo. Y dice Jesús, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allí arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en sus pecados. Es gravísimo lo que dice Jesús. Terrible. Si me dice morirás en pecado, yo me muero. Antes que me muera, me muero. Si se puede decir así, me muero del susto. Morirás en tu pecado. Dios mío, qué terrible. Ahora es la oportunidad de una conversión. No muramos en nuestros pecados. Vamos a morir en cualquier momento. Todos, 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 todos. El que escucha esto, el que no escucha esto, el que está en otro mundo, con la cabeza. No sé. Todos vamos a morir. Pero no tenemos que morir en nuestro pecado. Ese es el tema. Porque si no creen que yo soy, con mayúsculas, yo soy el que soy, es lo que está diciendo que él es igual a lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Y quién eres tú, Dios? El Dios de nuestros padres. Yo soy el que soy, el que siempre es. El que subsiste por sí. El que tiene la existencia por sí. ¡Wow! Y cuando le dicen acá a Jesús, porque yo soy. Los judíos le dijeron, entonces, ¿quién eres tú? Se lo acaba de decir, yo soy. Es que era tan grande esto que no le pueden creer. ¿Está diciendo que tú eres el que eres? Entonces le dicen, los judíos le preguntan, entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, precisamente eso que les acabo de decir. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, etcétera, etcétera. Pero antes ya lo había dicho de vuelta aquí, yo soy el que soy. Acá dice, cuando vas, Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. ¡Wow! Otra vez con mayúscula, las dos cosas. Y que no hago nada por mi cuenta. Yo soy el que soy. Y por otro lado, no hago nada por mi cuenta. Ven que hay como una especie, porque el que es, hace todo por su cuenta. Pero Él es el que es y es también el que no es por sí mismo. Las dos cosas juntas, porque Cristo es Dios, el que es, su persona es el que es, pero tiene una naturaleza humana creada y entonces es lo que no es también. Por amor a nosotros, el que es se hizo el que no es sin dejar de ser lo que es. No sé si se marearon, pero así es. Es el que es. Y Él no es una enfermedad, porque la enfermedad no tiene ser. Él no es un virus. Él es el que es. El virus es un no ser, privación de algo. El mal es privación. El pecado es privación de la gracia de Dios. Y es muy importante que lo entendamos así. Por eso, no vamos a vencer el coronavirus si no nos arrodillamos como verdaderos hombres a pedir perdón a Dios de nuestros pecados para no morir en nuestros pecados. Lo único que va a salvar el coronavirus es Dios que existe antes que todos nosotros que a veces juzgamos que Él no existe. Porque si Él no existiera como puedes tú existir, tener un ser sin que ese ser supremo no lo tenga. Es ridículo. ¿Dónde está la fuente de todo el ser de las cosas? Sino en el ser que nadie ha hecho y que se sostiene sostiene por sí mismo. Que es el punto de partida, es la fuente de toda la existencia. Pidamos a la Madre de Dios, ella no tuvo pecado. Ella no tuvo que mirar la serpiente elevada en alto. Nosotros sí. Esa serpiente es Cristo que se ofrece. Fue desfigurado, destrozado, humillado en la cruz. Parecía destrozado, era como si uno hubiera pecado por afuera. No, por afuera. Ojo, no tenía pecado. Pero Él se mostró como lo que somos nosotros por dentro, Él lo manifestó por afuera. Él dejó que, si lo hiciera su carne, iba hacia afuera para mostrar cómo está el hombre por dentro. Pidamos esa gracia. Que así sea.